Aunque en muchos puntos de la mancha toledana ya han comenzado a vendimiar las variedades más tempranas, no será hasta finales de esta semana cuando arranque el grosso de la campaña. Este año con menos mano de obra inmigrante principalmente debido a que hay menos cantidad y por lo tanto la campaña será más corta. Se presenta un poquito baja y un poquito más adelantada, por eso se va a echar el día 11 y 12, que no hemos echado nunca, y así está. De cantidad, pues yo creo que el 50% que el año pasado. La mayor parte de los jornaleros de otras nacionalidades proceden de países como Rumanía. Además son muchos los agricultores que contratan a las mismas personas todos los años. Los tengo 18 años a los mismos y me cogen, van a destajo, las tengo dado a destajo y me cogen 140 y 180 algunos años entre los dos. Otros optarán por contratar mano de obra inmigrante y nacional. Con partida, mano de obra local, dijéramos, no son más andaluces, los que suelen subir a hacer las campañas de vendimia y luego unos extranjeros que llevan ya también muchos años con nosotros y ya les hemos cogido cariño y vienen todos los años. Son del pueblo y extranjeros, alrededor de tres o cuatro personas, contrato, cada año. Para su contratación los agricultores tienen que llevar a cabo determinados trámites administrativos. Estos pueden realizarse a través de gestorías o de organizaciones agrícolas. Los que vengan por primera vez simplemente nos tienen que traer el pasaporte. Ese pasaporte lo adjuntamos a una solicitud de NIE que hay que aportarlo y todo eso se lleva a la oficina de extranjería. En la oficina de extranjería se pagan unas tasas para poder sacar ese NIE. Una vez que obtenemos ese NIE también solicitamos un número de afiliación en la Seguridad Social. Todos esos trámites duran 24 o 48 horas más o menos, depende del trabajo que tengan en las administraciones. Una vez que tenemos esos datos, tanto el NIE como el número de afiliación, simplemente es darlo de alta. En localidades como Miguel Esteban esperan albergar cerca de 400 inmigrantes. En la puebla de Almoradiel serán menos, alrededor de 200. Quintanar de la Orden, por su parte, contará con unos 250, prácticamente un 50% menos que el año anterior. Trabajadores temporales que una vez terminada la recolección de la uva marcharán a su lugar de origen o a campañas agrícolas en otras zonas del país.